Hola amigos de Milano Latin Festival, yo soy Manuela Feula Y yo soy Paula Romina y estamos aquí con una de las voces de Perú Emi Gutiérrez, bienvenida aquí en Milano Latin Festival Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, estoy viviendo un sueño, creo que como peruana hoy en día para mí es muy importante que mis compañeros y también mis compatriotas se sientan orgullosos de verme en Milano Latin Festival, aquí va a haber mucha gente peruana Un escenario muy importante en todo el mundo Sí, muy importante Así que agradecida por la oportunidad Yo, ¿sabes qué? Recuerdo que viniste hace dos años Hace dos años Como invitada especial, yo recuerdo que estabas aquí acompañando Infiltrada, estaba, no se hacía reconocer, estaba así Solo a chismear, como en el festival A bailar, a disfrutar de ese festival Y ahora después de dos años estás aquí realizando tu propio concierto Aquí en el Milano Latin Festival, ¿cómo te sientes a estar así? De regreso después de dos años con un gran evento así Agradecida, emocionada, estoy viviendo un sueño Uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana Exacto Y mientras uno trabaja y lucha por sus sueños Creo que no hay nada malo que pueda pasar Todo va a ser siempre bienvenido y gracias a Dios Yo he seguido trabajando para que hoy en día Gracias a todos los directores del Milano Latin Festival Me vean como una figura musical importante Que merezca estar en este escenario En este escenario, ¿verdad? Y hace poco que lanzaste también una colaboración con Master Chris Sí Participaste a la sesión de él que se llama La Nueva Cepa La Nueva Cepa Con el sencillo Cuando te veo en tus ojos ¿Cómo puedes colaborar con él? Increíble, Master es una eminencia musical Él ha trabajado con muchos artistas Para mí, estar dentro de estos artistas que han trabajado con él Y han pasado por su estudio Definitivamente es un sueño y una responsabilidad muy bonita Y grande porque de aquí para adelante yo me siento más motivada que nunca Y las oportunidades también que me da el poder trabajar con él Y esta canción que para mí es muy especial Se llama Cuando me veo en tus ojos Es una cumbia, es totalmente diferente a lo que hago normalmente Pero es una canción que me ha traído muchas emociones Es muy especial porque la gente en Perú está que le da mucho amor Y yo creo que es como el renacimiento de Amy Gutiérrez En otra faceta, mucho más grande En otro género, sí Pero feliz, espero que la canten aquí conmigo Sí, me imagino también el orgullo que has de haber estado ahí trabajando al lado de él Has de haber estado sacando pecho Como buena peruana Exacto Y bueno, pues tú has trabajado en todos esos años en el transcurso Porque tú haces música desde muy pequeña Has trabajado en varios temas El año pasado lanzaste un álbum que se llama Valiente Nosotros quisiéramos saber cómo Amy Gutiérrez trabaja en su música Cuál es el proceso de creación que pones en tus temas Las letras, las melodías Cómo nace todo el arte de Amy Gutiérrez Yo soy una artista que se preocupa bastante Porque cada detalle esté bien hecho O sea, por más bonita que pueda ser la canción Para mí es muy importante como Amy personalmente Que la canción esté bien hecha musicalmente Y que tenga una letra que inspire a poder, a valentía A que la gente quiera bailar, cantar Y por eso este disco se llama Valiente Porque de hecho es como historias de mi vida Donde yo superé muchos obstáculos de relaciones, etc La vida real La vida real como tiene que ser Y que no es fácil Porque siendo artista yo me debo a mi público Y siempre tengo que estar como predispuesta a ellos Pero en algún momento nosotros como seres humanos Sentimos también muchas cosas Hay días en donde nos sentimos muy mal Y creo que este disco se trata de eso De que a pesar de los malos días que yo he tenido La preparación de las canciones han sido hechas con mucho amor Y por eso la gente se siente identificada Cada canción tiene una historia diferente Sobre todo de los exes tóxicos Eso dejámoslos atrás Eso que queremos dejar atrás Pero gran parte de ser música Y de ser músico Normalmente pues tú sabes los cantantes Y las cantantes siempre se inspiran en sus mal de amores Sí, es verdad A veces uno dice Me pasó esto, la pasé mal Pero gracias a ese dolor Sacas como que Sacas arte y Y ese dolor te sirve Te sirve para hacer buena música Obvio Y es hecho con mucho amor Cada detalle, cada cosa es bien pensado Y siempre pensando en el público Y aparte que se siente Que es algo tuyo, vivencia Y eso creo que le llega bastante al público Estoy muy feliz, la verdad Que a la gente le encante mis canciones Y estás en la música desde muy pequeña Ha ganado la Vox Kids en Perú Y cuál será ahora tu próximo proyecto futuro Después de esta presentación de esta noche Tener mi primera gira internacional En algún momento Conocer a otros artistas Con los que pueda colaborar Algún featuring internacional ¿Hay ya algo cerrado? Por ahí hay conversaciones Pero todavía nada confirmado No quiero adelantarme Sin embargo espero que este año se dé Y seguir sacando más música Y que mi música trascienda O sea que salga de mi país Con mucha honra yo a representar a Perú Y que ojalá en estos próximos tiempos Alguna de mis canciones pueda ser nominada A algún premio importante O bueno, nominada Y ganar algún premio internacional Claro, claro Pero igual también es un grande logro Haber llegado ahí también En los premios Hit Latin Music Haber estado nominada Eso es súper también Entonces No vemos la hora también Que Emi Gutiérrez llegue más lejos todavía Y en el transcurso de toda tu carrera De todo lo que has hecho De tu experiencia que tienes ahora ¿Cuál sería el consejo que le das A los nuevos músicos? ¿Qué mensaje le darías? Que no se rindan Que trabajen mucho Que sean muy responsables Que no es un trabajo fácil Pero es un trabajo para soñadores Que sean muy resilientes Y que sean muy fieles a lo suyo Que nunca pierdan su esencia Y que cada cosa que hagan Siempre lo hagan con mucha humildad De corazón Y siendo sinceros Con lo que quieran demostrarle a la gente Y algo muy importante Siempre ser agradecidos Desde el día uno Es la cosa más importante esa ¿Verdad? Hay que estar siempre agradecidos Porque si el artista mismo No está agradecido con la gente Que te apoya Te escucha Va a los conciertos O sea la gente es lo que hace El artista a la final Y tú eres súper Bueno se ve que tienes un corazón Súper lindo Gracias Emi Por estar aquí con nosotros Por esa entrevista Y bueno Eso ha sido todo por hoy Y nosotros nos vemos A la próxima Chao Te recuerda cuando Todavía estamos grabando Te recuerda cuando tú viniste a Milano Hace dos años Hace dos años Y me dijiste Ojalá Ojalá yo quiero estar en este Fabio por favor Quiero estar ahí Y yo le dije Sí Esperemos más Un tempito Un tempito Y vendrá que tu momento llega Hoy es tu día Hoy es tu día El escenario es todo tuyo Todo tuyo ¡Gracias!